¡Ayudelas! ¡Lanzas! ¡Ayudelas! ¡Lanzas! Pero sabe hermano que aquí yo tengo toda la inercia Porque contra mí este perro ya no tiene la latencia ¿Sabes por qué yo tengo toda la inercia? Porque perro lo entierro en infancia y adolescencia Y que tiene que ver que entierro de la inercia Eso es lo que pasa con los niños sin paciencia Cada vez que viene con impotencia El problema de este joven es que no ven cuando entro con contundencia Pero sabe hermano que yo vengo aquí, esto es del radio Porque contra mí este perro, raperitos, ¿cuál tú barrios? ¿Sabes por qué esto viene desde el barrio? Pues perro que tú me ganes va a ser en tu mundo imaginario Es un mundo imaginario pero es en ti Ay si le gritan porque yo tan solo aquí lo vi Hermano, es lo distinto cuando lo bebí Una cosa es vertele lo leve pero este solo esté de tu vida Pero sabe hermano que yo tengo la improvisación Porque este punto le ejecuto y no pega en ese patrón ¿Sabes por qué te quedas pa'l maricón? Porque con esa cara de niño traumado vas para la teletón Es muy bueno encima del campeonato Cada vez que yo pego y se lo pego encima del 4x4 Hermano, estoy calmado encima del formato El trauma lo tendrá él después de este campeonato Pero sabe hermano que yo tengo todo aquí brown Porque este perro conmigo ya no tiene nada en el crown ¿Sabes por qué esto es de SmackDown? Pues perro esta mierda y tú tienes cara de niño down ¿Cómo así iba yo? Pues no sabía esto, no sabía esto, no sabía esto, no sabía esto Es muy bueno que le pegues a la instrumental A pesar de que estás nervioso pues no me parece tan mal Dice que soy un niño down en la instrumental Pues tranquilo que esta derrota para ti va a ser especial Pero perro sabe hermano que yo te voy a ganar Porque este perro ahora dice que la victoria es especial Porque sabe hermano que yo vengo en el pasaje Y con esa mierda tienes dislexia pero de lenguaje Pero contra mí este rapero solo es muy malo Porque este mes yo vengo y aquí lo dejo en paro ¿Sabes por qué yo vengo y ya te gano? Puedes ser, eres arquitecto porque eso es tu estructura Que eres sin tus planos Es muy bueno, yo soy arquitecto tranqui y recto Cuando adentro me concentro y lo reviento en el evento Es tan tranquilo cuando yo reviento Porque en la red cada vez que me conecto en la net y el viento Viento pero sabe hermano que este ya es certera El viento perro pero sabe hermano que pega Pero sabe hermano te voy a ganar Y no hables del viento si no lo manejas contra el avatar No se maneja contra el avatar, siempre a la ligera Si no domina y se lastima cuando viene en medio de la acera El viento es ramera, sabes por qué es el viento Porque no domina y aquí es prima y prima Pero esta mierda sabe hermano que de alguien se siente Porque este rapero conmigo ya no está presente Sabes por qué esta mierda es latente Y lo único que tienes del avatar va a ser la marca que te dejará en la frente El avión es el avatar y se responde solo el tema Entiendes que es el verdadero dilema Hablas del avatar y esa es la escena Porque como el mismo avatar muere sin tu venas Es el problema No pero este men yo vengo y lo dejo en el lago Porque este yo vengo y aquí lo dejo todo raro Por la marca en el frente vengo y eso suena raro Pues por esa puta mierda no te convertirás en mago Yo me convertiré en mago pero él no queda en nada Con toda esta letra que viene estructurada Al final tan solo es improvisada Él habló del avatar, ¿saben por qué? Porque es el MC Pensadas ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! Todo el mundo va a colaborar con el conteo que empieza en... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el señor Pinzón! ¡Fuerte aplauso para JP!